Nada es fácil, nada es fácil de aprender en lo referente a esta escuela de vida llamada Planeta Tierra. Si fuera fácil, no sería ésta una escuela y no tendría sentido nuestra existencia que ha sido concebida para amar, servir, aprender y evolucionar. Si algo fuese simple y fácil, ya no estaríamos ocupando un lugar en esta amada Tierra y estaríamos en otra parte de la creación aprendiendo, amando, sirviendo y evolucionando. Existimos para experimentar y trascender el eterno aprendizaje divino y nuestra ascensión hacia el único, soberano y todopoderoso Padre Creador a través del amor intencional manifestado en la conciencia y la acción. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amar